Hola, qué bueno volverle a saludar desde Cuadrando la Caja, un programa para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marcelin Pérez y le doy la bienvenida desde ya a este que promete ser un cuadre diferente. Hoy estaremos conversando sobre un tema con el cual nos relacionamos y enfrentamos desde la cotidianidad, los precios. Sobre cómo se forman los precios, quiénes participan en este proceso y de qué modo podemos contribuir a regularlos estaremos dialogando hoy en nuestro programa. Vamos a comenzar escuchando qué tiene que decirnos sobre el índice de precios al consumidor el compañero director de precios de la Oney, Luis Cordero Machado. Y enseguida regresamos para Cuadrar la Caja. Para conocer cómo se calcula mensualmente el índice de precios al consumidor, nos dirigimos a la Oficina Nacional de Estadística e Información Oney, encargada de esta tarea junto a sus representaciones territoriales. El índice de precios al consumidor se calcula a partir de la recogida de precios que se hace en cada cabecera de provincia y cuatro municipios de la capital por personas que están en las oficinas municipales que tienen la tarea. Esto se visita el local, el lugar donde el establecimiento es cogido una vez al mes. En los mercados ropecuarios se hace dos veces en el mes, en la misma fecha, y los precios se toman a partir de los precios con que se están vendiendo. O sea, no es que miremos el precio que está en tablilla, se toma el precio con que realmente se vende y no lo que aparece en tablilla. Esos precios recogidos ahí, todo eso llega a la Oficina Nacional y a partir de ahí se empieza a calcular lo que es el índice de precios. El actual índice de precios cuenta con 454 variedades. No necesariamente los 454 variedades o productos que se llevan al IPC son para consumirlos en el hogar todos los meses. Porque ahí van desde equipos electrodomésticos que se compran no ni anualmente. Hay núcleos que no tienen por qué comprar ropa que no le corresponde si es un núcleo donde no hay niños pequeños. Aquí hay ropa de niños menores de tres años, niños más, hasta diez años. La acartación de esta información se hace lo mismo en el mercado estatal que en el mercado no estatal. El más del 60% de los productos que, de los establecimientos que hoy visitamos, son del mercado no estatal, incluyendo el mercado informal. La metodología del instrumento es internacional y está avalada por la CEPAL. Las cifras que dimos el año pasado, con que terminó el año, fueron avaladas por los compañeros de la CEPAL. Sí es cierto que tenemos una base del 2010, pero los precios que se cartan son los precios de ahora. ¿Cuál pudiera ser la diferencia que hay entre ahora y el 2010? Que a lo mejor algunas divisiones pesan un poquito más o un poquito menos que en aquel momento. Por ejemplo, comunicaciones era una división que en aquel momento no tenía la fuerza que tiene hoy y puede pesar más. Pero el orden de peso no va a cambiar el que existe. Alimento va a seguir siendo el primero, va a seguir siendo el que más pese. Hoy pesa un 33%. Puede ser que, o sea, por la base del 2010 pesaba un 33%. Puede ser que haya bajado un poco, pero no tanto para quedar por debajo de ninguno de ellos. Ese índice que nosotros calculamos mensualmente es de utilidad para el Estado. O sea, da la inflación mensual, movimiento de la inflación del país mensual acumulada. A partir del índice que calculamos, se calcula lo que varía el índice de un mes a otro. Calculamos lo que da la variación completa dentro del año y se calcula la variación con respecto al año anterior. El índice está montado en un sistema automatizado que valida y posibilita revisar los datos para evitar errores de digitación. La importancia de la metodología es que los precios se captan en los propios establecimientos donde se generan. Sobre el índice de precios al consumidor estaremos conversando también en nuestro programa dentro de un ratico. Antes les voy a presentar al panel de hoy. Tengo el placer de compartir en el estudio con el héroe de la República, economista y máster en ciencia, Ramón Labañino. Bienvenido otra vez. Por primera vez estaremos conversando con el decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas, máster en ciencia, el profesor Rafael Montejo. Le damos la bienvenida a este equipo de Cuadrando la Caja. Gracias. Y otra vez con nosotros, el agrónomo, doctor en ciencias y emprendedor, Fernando Funes. Sí, muchas gracias. A los tres, gracias por aceptar la invitación. ¿Listos para el debate? Listo. Bueno, pues yo les propongo que comencemos por el principio, como siempre. Profe, ¿qué es el precio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de precio? El precio es, digamos, en una definición académica, una definición marxista, es la expresión monetaria del valor de las mercancías, que se produce en condiciones de producción monetaria y mercantil. Y este valor de las mercancías se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mayor cantidad de mercancía de un género, de una especie. Y bueno, esa expresión monetaria del valor de las mercancías, que es trabajo humano concentrado en esa producción de mercancía, es el precio. Y el precio también es mucho más que eso, porque el precio también es una categoría, como ya se ha visto, una categoría compleja, en la cual además se reflejan todas las contradicciones de la producción, se reflejan todas las contradicciones de la estructura económica de un país, de la estructura también y la forma de producir de una empresa, de una entidad. El precio también nos revela insuficiencias y también nos revela dónde puede haber fortalezas también para una organización. Es decir, el precio, más allá también de expresar el valor, si la expresión monetaria del valor, es también una categoría que nos permite mirar de cerca cómo está funcionando la economía. Es por eso que se utilizan, es por eso que se utilizan estas herramientas que acabamos de ver ahora, como el índice de precio al consumidor, que permiten ir valorando, acercándonos de una manera, digamos, en esta captación, de una manera científica a cuál es la realidad y cuál es el comportamiento de los precios en general en un lugar. Aunque aquí se recoge todo un país, también los precios tienen una expresión concreta en cada empresa y por eso también es importante esos instrumentos, esas herramientas. Índice de precios al consumidor, que nos los da la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. ¿Cómo podemos aterrizar un poco este concepto que de momento se ve abstracto de expresión monetaria del valor? ¿Cómo lo podemos aterrizar a la formación de precios en nuestro país y relacionarlo con lo que veíamos al inicio? Exacto. Bueno, muy buenas gracias a usted por la introducción. Ya en el programa anterior habíamos hablado de cómo se formaban los precios, las dos categorías principales. Una por la comparación con el mercado y otra en base a los gastos más o más de ganancia. Es muy interesante la entrevista que acabamos de ver porque demuestra el rigor científico que tiene el cálculo del índice de precios al consumidor en Cuba y registra los estándares internacionales e incluso aprobados por organismos tan importantes como la CEPAL. Pero yo voy a ir a datos concretos de cómo está en Cuba. Hicimos una investigación bastante profunda sobre los precios y vamos a traerle algunos datos frescos de este mes incluso. Esto es lo último que salió en la ONEI, la pueden ver en la página de la ONEI en abril de 2022. Ahí van a ver ustedes en pantalla los gráficos que va a mostrar a continuación. Este, por ejemplo, es el índice de variación mensual acumulada interanual de los precios. Aquí hay que señalar el índice de precios al consumidor general basado en el 2010 que ha crecido en 206.93%. El año base aquí es el año 2010. Que se toma como referencia. Que se toma como referencia, tal como explicó Luis Cordero, el director de precios de la ONEI. Ramón, ahí debemos especificar que es la canasta básica de bienes y servicios. De bienes y servicios. Que muchas veces lo confundimos con lo que viene a la libreta. Sí, no, no, no. Es mucho más amplia. Es una canasta básica holgada, digamos que holgada, porque, por ejemplo, tiene recreación, tiene hoteles, tiene muebles, tiene en general todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta categoría alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más impacta a la población en general. Digamos que es una canasta mucho más concreta que está dentro de la canasta general. Creció el índice comparado con el 2010 en 297.28%. O sea, esa es la cantidad. Mensual creció en 6.37. En la acumulada de diciembre pasado creció en 9.81. O sea, lo que es alimento, comida no alcohólica. Aquí en este podrán ver la tendencia creciente para el mes de mayo de los precios. Y esta quisimos reflejar, digamos, las variaciones de mayor variación en este mes. Esta es la situación actual. Estos datos son frescos. Estos son estadísticas, datos que la UNEI nos proporciona en forma de estadística, de gráfica, pero que es una realidad que bien sabemos porque nos enfrentamos a ella en el día a día de nuestras casas. Exactamente. Y es lo que más impacta a la población. Los precios han subido. Se mantienen altos, pero ha habido como especie de una ralentización. O sea, el crecimiento no es tan rápido como antes. Prácticamente los precios subían de un día para otro, un mes para otro. Están altos, siguen estando altos, pero más o menos en un rango más o menos estable. Y hay muchas consideraciones para eso. Desde que hay más productos, desde que hay cierta variedad, aunque los precios siguen altos, de que hay posregiones, infinitas. Sobre este tema en nuestro país, ¿cómo lo podemos aterrizar a nuestras condiciones? Yo estoy, por supuesto, de acuerdo con la estructura conceptual, filosófica y también estadística que se ha abordado aquí. Pero a veces sucede que la representación del valor no está bien en coherencia con los precios que tenemos. Entonces, en teoría, es la representación monetaria del valor que tiene un producto o un servicio. Sin embargo, en la práctica no sucede así. Hay distorsión. Hay distorsiones. Es por lo que nos enfrentamos cotidianamente. Hay distorsiones claras. Porque nos cuestionamos como consumidores, que somos todos, que consumimos en cada momento, cada cosa. Decimos, pero esto no debe costar tanto. Y en ese momento estamos cuestionándonos, estamos cuestionándonos que algo anda mal. Y el hecho es que hay diferentes actores que influyen en este fenómeno. Todos somos o productores o productores compradores o productores compradores vendedores. Hay quienes somos las tres cosas. Hay quienes somos solamente dos. Yo creo que todos somos al menos dos cosas. Somos, vendemos algún producto o servicio y compramos. No todos producimos. Y entonces hay un dilema aquí. Hay un dilema. Y es que el hecho de producir se convierte en el eje fundamental. Tenemos que producir bienes primarios para poder entonces valorizarlo a partir de qué? De relaciones con otros actores sociales que generan otros productos que nosotros necesitamos comprar. Y ahí está el análisis de los costos. ¿Cuánto nos cuesta a los productores llegar a tener un producto? ¿Cuánto nos cuesta? Si cada vez cuesta más producir algo, entonces tiene que tener una expresión de valor monetaria mayor. Un segundito nada más. Yo lo difiero de ti. En el concepto que ha dicho, mira, todos somos compradores y vendedores de algo. O de un bien o de un servicio. O sea, no existe la posibilidad de que tú vayas en una sociedad en la cual tú no necesites algo y tú ofrezcas algo. Porque hasta los retirados ofrecen, ¿no? Claro, claro. Es muy difícil decir, yo soy solo productor, yo soy solo vendedor. No. Todos en esta sociedad, en todas las sociedades, pero especialmente en la nuestra, todos aportamos algún bien o servicio y todos ofrecemos algo a cambio de algo. Sí, eso es lo que había dicho. Podemos ser productores, vendedores. Pero el debate está en eso. El valor que tenemos hoy en día de la mercancía no representa el precio realmente. Son de los conflictos de los productores. Yo les propongo hacer una pausa en este momento de la conversación porque es muy oportuno con el material que vamos a observar a continuación sobre un producto de primera necesidad en nuestras casas, en una región específica de nuestro país. Y al regreso, seguimos en el debate. La experiencia de sembrar papas sin paquete tecnológico, impulsada por investigadores de la Estación Experimental Indua Tuey de Matanzas, involucró desde el mes de diciembre a campesinos de varios municipios de Pinar del Río. Lo bueno que nos está pasando es que tenemos buenos rendimientos. Si tenemos rendimientos bajos, casi que no compensa el precio con lo otro, no nos quedaría mucho resultado. Logrando esto queda algo, no lo que debería habernos quedado porque nosotros arriesgamos una cierta cantidad de dinero de nuestro bolsillo y son 90 días a esperar la sorpresa. No sabemos lo que hay abajo en la tierra. Tampoco tuvimos un crédito, no tuvimos nada. Eso fue al pulmón para adelante, con gastos del bolsillo y nosotros. Pero siempre se sabía que el precio de la papa era en acuerdo con la dirección y nosotros. Ese ajuste con los productores yo lo conocía los ocho días de haber cosechado. Como experimento al fin, el precio del tubérculo al parecer también se puso a prueba en todo el país. Según indagaciones, el mismo osciló desde 6 hasta los 35 pesos la libra, en dependencia de los costos y la presencia de la papa en cada provincia. Tan es así que en un territorio se aplicaron tarifas diferentes. En el municipio pinareño de Los Palacios, por ejemplo, uno de los tres que participó en la experiencia, el pago se fijó entre los 15 y 20 pesos per cápita. En Hermanos Barcón fue apenas a 4.50 la libra. No tenemos una experiencia relacionada con este producto que en su descripción no tiene el mismo paquete tecnológico ni la misma forma de producirse que la otra papa que nosotros acostumbramos comercializar, que siempre ha sido un producto centralizado. La resolución 34 de 2022, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, hace alusión a la producción del tubérculo con paquete tecnológico cuyo destino es la venta normada a la población. Sin embargo, esta disposición envuelta abajo solo se tuvo en cuenta a la hora de pagar a los productores de Hermanos Barcón, que sembraron con la aplicación de medios biológicos y para el consumo social. Tampoco podíamos esperar a que todo el que se tenía que poner de acuerdo se pusiera de acuerdo y se perdiera la papa y no se vendiera. Y a lo mejor el interés o la rapidez de los palacios no fue quizás la misma de otros territorios. Tras una dilatada espera para solucionar las incongruencias con el pago de la papa sin paquete tecnológico, se corroboró la pertinencia de aplicar el Decreto Ley 35 sobre la comercialización de productos agropecuarios, cuyo artículo 52 establece que los productos orgánicos poseen precios diferenciados. Esta experiencia demostró lentitud en los procesos de contratación y deficiencias en la conformación de las fichas de costos para fijar precios justos en aras de estimular la producción de un cultivo de alta demanda que ante el déficit de financiamiento validó el empleo de la agricultura bajo técnicas agroecológicas. Muy oportuno este reportaje que nos pone y nos aterriza el tema en una de las regiones de nuestro país y con este producto como la papa de alta demanda en nuestras casas. Profesor, usted quería hacer alguna alusión a la formación de precios, ¿cierto? Sí, este tema, como ya hemos dicho, es extraordinariamente polémico y cualquier cosa que se diga siempre va a provocar otras reflexiones constantemente. Pero Ramón mencionaba en programas anteriores y ahora lo mencionaba nuevamente los métodos de formación de precios. Y hay dos clásicos métodos de formación de precios que ya están dichos. Uno es por el costo, por los gastos, y donde la empresa mira hacia adentro y tiene una ventaja de descubrir hacia adentro todas las características digamos que tiene esa mercancía o producto y puede descubrir también allí en esos productos donde están las reservas productivas, donde están las reservas de innovación para abaratar costos. Y sobre esa base se establece un margen de ganancia. Pero va hacia la empresa sobre todo, hacia el interior de la organización. Y este método hay que complementarlo con el de correlación de precios donde en esa visión entonces entra el mercado. Y las señales del mercado empiezan por comparar lo que estoy vendiendo o quiero producir con lo que está en el mercado. Y esos referentes similares entonces se comparan y hacia atrás empiezo a ver cuánto puedo hacer para estar a la altura de los precios que están en el mercado. Y lógicamente si los puedo bajar también, pues... Y las empresas deben, yo diría, aplicar los dos métodos en el sentido que después hay una estrategia de precios de la organización. Y en esa estrategia de precios, que habría que ver cuánto se hace una estrategia de precios, entonces determinar a partir de esa información con qué precios salgo al mercado. Y también hay algo que él comentaba que está dentro de las características que hoy tenemos. Hay una diversidad de actores que participan en el proceso. El banco, los créditos, otros productores, proveedores, los clientes, los consumidores y todos tienen algo que decir siempre sobre eso. Y si no hay concertación de precios, como vimos, entonces si no hay concertación de precios y si no hay información suficiente hacia el interior de la organización, también se pierde. Entonces estos son precios además que están vistos en la canasta. Pero también hay un tema de percepción de los precios. Un tema de percepción de los precios porque algunos precios de los que estamos viendo y que son de los más polémicos es porque muchos precios tienen que ver con la cotidianidad de las personas. Y esos precios que tienen que ver con la cotidianidad de las personas entonces están además adulterados. Están en modo especulativo. Precios que hacen que la cotidianidad sea más pasajera o más insoportable. O más difícil. Y entonces hacen que están distorsionados por muchas cosas externas, internas, que sabemos desde la COVID, desde guerras, desde la transferencia de costos internacionales hacia los costos de los productos internos. Y también hay elementos como que hay un mercado informal de divisas que está poniendo los precios de muchas de las cosas que las personas tenemos que adquirir en la inmediatez. Y entonces, lógicamente, la percepción que puedo tener, y es real, no es solo un tema de percepción, entonces que los precios están muy elevados. Pero cuando vamos y vemos el índice de precios del consumidor, entonces uno empieza a decir sí. ¿Quién interviene en la formación de precios en nuestro país? ¿Quiénes son los que participan? Y yo creo que hay, digamos, los organismos de la Administración Central del Estado, de alguna manera todos participan. Y hay un regulador del tema precios que es el Ministerio de Finanzas y Precios, que tiene toda una serie de normativas para cada uno de los temas que se están tratando. Y generalmente hay normas. Y también para determinados tipos de productos hay normas de consumo. Hay un deber ser de cómo hacerlo. Y hay también una distancia grande que tiene que ver con que los sistemas de costo en nuestras empresas están muy debilitados. Falta información porque se registran mal, se hacen mal, entonces no están reflejando la verdadera realidad de la organización. Por lo tanto, ya también los precios pueden salir distorsionados. Y hay un elemento también, y es de protección de riesgo. Es decir, si estoy viviendo en un momento volátil, entonces subo precios para protegerme de alguna desviación del mercado. Hay mucha incertidumbre muy grande con respecto a cómo se mueve la inflación o cómo se mueve el incremento de los precios para el costo de la vida en general. Y uno de los costos fundamentales de producción para poder tener mayor productividad del trabajo, etc., es el salario. Y los trabajadores reclaman tener salarios mayores porque el costo de la vida sigue aumentando. Y entonces se sigue incrementando el costo de producción. Y eso se refleja en un precio mayor. Automáticamente eso no sucede, sobre todo cuando hay una regulación en el sistema empresarial. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos segmentos de mercado en los cuales mantenemos el precio de venta de nuestros productos del mes de noviembre. Y han pasado ya... Del año pasado. Del año pasado. Y han pasado ocho meses. Y estamos ya a tope en esos segmentos en los cuales estamos discutiendo con nuestros clientes el hecho de que estamos ya ahogados y tenemos que buscar otras variantes. ¿Cuáles son otras variantes? Tenemos los empresarios, los emprendedores, las personas, los productores en general. Tienen que buscar diferentes nichos de mercado. Tienen que buscar valorizar la producción de diferentes maneras. Aumentar la eficiencia y la productividad. Cuando hablamos de costos, y el programa, el reportaje habla de la agroecología, cuando hablamos de costos, no solamente estamos hablando de costos económicos, estamos hablando de costos sociales y ambientales. Y hacer un modelo productivo que afecte el ambiente también es un costo que muchas veces no se internaliza. A futuro. Que hay que resolver a futuro. No se internaliza. Que hay que resolver a futuro. Y muchas veces cuesta grandes inversiones restaurar los ambientes ecológicos si no se cuida el ambiente. Entonces, en todo ese proceso de innovación, el agricultor, el productor de cualquier producto o servicio, tiene que buscar en esta situación que no es exclusiva de Cuba. Toda esta situación del alza de los precios, de la inflación, no es exclusiva de Cuba. Y nos enfrentamos los que estamos produciendo algo a un fenómeno que prácticamente nos aplasta, porque a veces no tiene solución a corto plazo, son soluciones un poco más lentas, a más largo plazo. Y tenemos que ser lo más versátil, lo más diversificado posible para encontrar dónde valorizar nuestra producción. Por ejemplo, nosotros producimos hortalizas y vegetales, tanto de consumo popular, de consumo como, digamos, como la bichuela. Y entonces la bichuela puede ser, hoy mismo, estaba a 30 pesos en el mercado local. Y ese es el precio que nosotros ya lo vendemos en los mercados más exclusivos, digamos, el mismo precio, y puesto en un envase, con una etiqueta, que son costos adicionales que tenemos del producto, y que sin embargo ya no es competitivo ni en los mercados locales. ¿A qué se debe? Sí, porque también vemos que hay productos que son los mismos, pero en diferentes regiones cuestan diferente. ¿A qué se debe? ¿A qué condiciones? También hay una serie, hay diferentes nichos, y hay que tratar de buscar en la diversidad que existe hoy de mercados en el país, hay consumidores que están dispuestos a pagar más y que tienen un mejor estándar de vida, y hay que ubicar un menor poder adquisitivo, y hay que ubicar productos en esos mercados, para reabastecernos, igual que el mercado en divisa, para reabastecernos y poder cubrir los costos de producción en ambas monedas que nos permitan mejorar el salario de los trabajadores, que nos permitan hacer inversiones, cubrir los costos de operación total, que hacen que gravite en una mejor economía de la empresa. Hay un proceso también que está influyendo mucho, que ha habido un creciente proceso de descentralización de la formación de precios. Entonces, si estuvo durante mucho tiempo, digamos, en criterio general, excesivamente centralizado, hemos pasado a un proceso en que a las empresas se le han ido transfiriendo, y distintas organizaciones, órganos locales del poder popular, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, la definición y la formación de precios. Eso también complejiza todo el proceso. Es que cada vez es más dinámico. Y cada vez nuestra economía es más dinámica. Una libertad que estaba demandada, ¿no? Y también hay en marcha una cantidad de, digamos, medidas, la estrategia económica y social que se ha actualizado recientemente, está también las 63 medidas para la agricultura, es decir, hay un paquete de medidas gubernamentales que, de alguna manera, van o rinden un fruto, no siempre el deseado exactamente, pero que en general van marcando también la dinámica. Es uno de los modos de intervenir el Estado en la regulación de esta espiral de alza de precios. Pero lo que dice el doctor, ahora, se está dando la descentralización de precios. Ahora los gobernadores pueden, a nivel de intendencia, las OJES pueden determinar sus precios. Ahora incluso CIMES acaba de establecer que dentro de los negocios, el gerente, digamos, el lugar puede determinar precios. El punto está en que el precio que se determina sea lo más científicamente posible calculado para que no afecte el orden de cosas, porque hay que crear una escuela de precios, que la gente vea cómo se forman los precios. Hay que ir a la ficha de costo. Hay muchos problemas con la ficha de costo. Que ya nos está adelantando soluciones. Sí, nos están adelantando algunas soluciones, pero la ficha de costo es central, si queremos formar precios, en la fórmula de, hay que hacer esos estudios. Pero estamos preparados para eso, lo estamos haciendo bien, hay carencia de esto. Pero además de eso, los precios dependen del lugar donde tú estés. Por ejemplo, si estás en Camagüey y la leche ahí debe costar más barato, ¿por qué? Porque están las baratas, son productos. Ahora viene la época de lluvia, el tiempo influye sobre los precios. Por ejemplo, los precios de los intangibles, es otro punto que no hemos tocado todavía. Pero los precios, ¿cómo tú calculas el precio, por ejemplo, de los productores de software? O lo de las vacunas cubanas. ¿Cómo tú calculas ese precio que refleja realmente el valor intrínseco del producto o el servicio que tú estás elaborando? Esas son las dificultades. Pero yo quiero aterrizar más para abajo todavía. Y esto está muy bien, ¿no? Pero ¿cómo imparte esto en el pueblo? ¿Cómo lo explica el pueblo? La carne del pueblo está en 250, o está en 180, 300. ¿Cómo te lo explico eso al pueblo? ¿Y cómo nosotros tenemos que bajar? Y hay cosas que se pueden hacer. Y pienso que en estos mecanismos, que no son tanto de política, sino de acción de pueblo incluso, es que en la formación de precios tiene que estar el pueblo. En la formación de precios de las empresas tiene que estar el sindicato. Tiene que estar el partido, la juventud, pero el pueblo, el productor, el que produce los zapatos. Yo digo, no, mira, yo pienso que el precio justo es este. Tú me digas. Hay que darle más participación a las personas que de verdad saben lo que vale el precio. Y segundo, tenemos que ver algún día en Cuba en que las cosas se vendan por la calidad que tiene. En Cuba, la carne de puerco te cuesta con grasa, sin grasa, con hueso, sin hueso. ¿Te cuesta lo mismo? No, tú tienes que dar clasificación de primera, de segunda y de tercera. Y eso te hace una diferenciación de precios justa. El tomate que es así, grande, bonito, no puede costarte lo mismo que el tomate que es así, caballero. Y una cosa que no es inexplicable, como aquí, además una cosa que no es inexplicable, que llegó desde el programa anterior que yo quería decirlo, pero que voten una carretilla de tomate. Inconcebible. Es inconcebible que en nuestro país, en la situación que estamos, ¿cómo te lo explicas al pueblo? Porque estamos hablando de precios. Pero como tú, hacia la risa le dices al pueblo, bueno, ¿qué explicación tú puedes encontrar eso? Falta de conciencia social. Eso no tiene ninguna explicación. Porque ahora mismo, el hombre que produce los tomates, si el tomate está ahí y nadie lo vende, bájale el precio, sácalo el precio, véndelo por lo menos a precio de costo, hazlo puré, hazlo puré, ponle un aislito y lo vende a puré, porque tú puedes diversificar las ofertas. Eso nos falta en la forma de gestionar precios. Y sobre esto, ¿qué tendrá que decirnos nuestro gurú, que desde Jatibonico nos envía en décimas sus reflexiones? A veces nos lleva recio. En otras, nos incomoda. Jamás estará de moda eso que llamamos precio. Lo miramos con desprecio, con dolor y hasta con susto. Pero aunque no sea del gusto, ni obre de nuestra parte, formar precios es el arte de aplicar el valor justo. Pero aunque no sea del gusto, ni obre de nuestra parte, formar precios es el arte de aplicar el valor justo. A mí esto no me pega, porque si no es de nuestro gusto, ni obra de nuestra parte, bueno, no hay mucho de justo en este proceso. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay esperanzas? ¿Hay modos de controlar esta espiral de alza de los precios? El problema de precios es internacional. No voy a pensar que esto es solamente de Cuba, esto pasa todos los días. Voy a hacer referencia rápida a esto. En Estados Unidos, hace unos meses, el fiscal general acaba de decir, llamar al FBI y decirle, como una de las tareas de choque principal para este año, es perseguir como delincuentes a los que abusan de precios. Y no lo pongo, por ejemplo, es porque es el país más capitalista, el que habla del neoliberalismo, que el mercado puede controlar todo y se autorregula. Y aún así están diciendo que es tanto el problema que hay, el desabastecimiento, que tienen que aplicar medidas. Por eso no nos debe asustar tomar medidas de este tipo. Y eso es una de las medidas, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto, una es la ficha de costo. Tenemos que ir a la ficha de costo científica. Por ejemplo, un ejemplo que el doctor también comparte con nosotros, que son los estudiantes de la Universidad de La Habana, junto con la ANE, hemos incorporado muchos estudios, y bueno, y por supuesto, la JUC, etcétera, ¿no? Otras muchas personas, el sindicato. Y hemos visitado lugares, uno por uno, y se han hecho en 1973 análisis de fichas de costo y mil comedores. Y quiero decirle que lo que encontramos ahí hay de todo. Ahí hay, desde que no se sabe bien las fichas de costo, no existen fichas de costo en muchos lugares. Normas de consumo. Las normas de consumo son equivocadas, no están. Y voy a señalar lo bueno también, Villa Clara y Sin Fuego estuvieron bien. Han logrado controlar. Si ellos lo pueden hacer, todos lo podemos hacer. Ahora, el otro punto, exigir un margen de ganancia entre 20 y 25 por ciento. Eso no es topar precios, eso es seguir una fórmula económica que en todos los países se aplica para que la economía tenga más o menos lógica y sentido. Castigar a los usadores de precios, lo acabo de decir con el ejemplo de Lesbian. No puede ser que nuestro pueblo sufra o que nuestro vino se esfuerza por poner en los mercados, mercancía asequible a nuestro pueblo y vengan los revendedores y te vendan la leche en popo a muy peso. ¿Quién obstaculiza el esfuerzo del Estado? Tiene que haber un castigo a este tipo de actividad. No puede ser que nosotros dejemos que los pocos productos que tenemos se pierdan de las tiendas por lo corrupto. No puede ser eso. Hay que tomar medidas y son medidas ejemplarizantes y creo que hasta el pueblo, todo el mundo lo entendería. Esa es otra de las razones. Categorizar los productos por calidad primera, segunda y tercera calidad. Si te permite eso, te permite decir, bueno, el carne de puerco de primera vale 100 pesos. Ahora de segunda es 80. Ya tienes una categorización de precios y tú puedes elegir. Y, bueno, referirme brevemente a la informatización. La informatización puede ayudar mucho en lo que es la formación de precios y hacer los precios lo más ajustables posible. Hay que buscar mecanismos que nos permitan entre las empresas nuestras utilizar herramientas que existen Bensat, ¿no? Existe Bensat para la contabilidad. El sistema contabilista. Pero en la formación de precios tenemos que crear mecanismos informáticos también para que de manera estable, independientemente de las características propias de cada lugar, tú tengas un patrón para tu organizarte. Sí. Yo quería comentarles, para reforzar una idea que está diciendo Ramón, un célebre economista norteamericano, Galbraith, presidió durante prácticamente 20 años una oficina del Ejecutivo, del Presidente de los Estados Unidos que era por él, sobre control de precios en los Estados Unidos, que llegó a tener 15.000 personas. Por lo tanto, todo un aparato de control de precios para poderlos fijar, pero también acciones de concertación. Yo creo que en el caso nuestro hay un elemento esencial, hay una responsabilidad en la empresa estatal socialista, porque la empresa estatal socialista es el agente económico principal. Bueno, si es el agente económico principal, yo creo que debe estar el esfuerzo principal, el esfuerzo principal en el tema de precios. Está el tema de la concertación, porque alrededor, la complejidad de lo que tiene hoy la economía cubana, a tono con que hay una diversidad de actores económicos, cooperativas, cuentapropistas, MIPIMES, en fin, empresas extranjeras, en fin, esa complejidad quien debe, digamos, liderar el tema de la formación de precios de manera ejemplarizante para poder formar precios que además transfieren a toda la economía. Hay algo que no dijimos y yo creo que es importante decir. Hay un grupo de precios que no se han tocado. Es decir, hay un grupo de precios que están, digamos, sin moverse, porque además están definidos así inicialmente desde la política de precios. Y uno de ellos es el combustible. Es decir, en muchos lugares el combustible se ha convertido en un factor detonante. Nosotros tenemos, nos está generando otras contradicciones. Tener un precio estable de, entonces, otros pueden adquirir prácticamente a 30 centavos si lo sacamos al cambio informal, alguien le puede estar costando 30 centavos de dólar comprar un litro de... En nuestro canal de Telegram eso era uno de los temas más polémicos. De algún combustible. Bueno, nuestras distorsiones hacen que eso esté ocurriendo y va a ocurrir durante un tiempo. Entonces, yo creo que salvando ese tema, el otro tema es que los organismos de la Administración Central del Estado tienen que concertar más con los productores en términos de servicio. Es decir, que servicio, no solo en un tema de control, sino también cómo facilita que ellos, que son los que producen directamente, en el caso del ejemplo de él, puedan resolver asuntos. El papel que juegan los bancos, el papel que juega el crédito, el microcrédito. Es decir, hay toda una serie de fórmulas que te permiten, además. Hay también estrategias hacia el interior de las organizaciones que tienen que ver con el costo, porque van a revelar cuáles son las reservas productivas y de innovación que hay dentro de las empresas. Entonces, eso también nos facilita mucho mejorar, bajar los costos y bajar eventualmente los precios. Nunca es automático. Hay también una polémica que no es nuestra, es una polémica muy antigua que dice que si usted, bueno, sube los salarios, inmediatamente los precios suben. Y hay una posición también que dice que no necesariamente es así. Por lo tanto, el salario en algún momento puede también generar y por eso es que hay también una política en las empresas que hay cada vez más empresas incorporándose en que no hay, no está habiendo topes en el tema de los salarios, porque el salario también influye en la calidad de vida, el salario también influye en la productividad, en la motivación de los trabajadores. Entonces, cuando un efecto inflacionario o de precios comienza, y yo creo que hay un fenómeno que también tenemos que decir que hay una diferencia si este como problema, no como propuesta, pero que tenemos que resolver en algún momento, que es que hay una diferenciación cada vez mayor entre los ingresos que se perciben en el sector empresarial y lo que se percibe en el sector presupuestado. Y esa diferencia está tensando, es decir, siempre va a haber diferencias, pero cuando es muy grande va a tensar también la fuerza, hay un éxodo, hay muchos fenómenos negativos alrededor de eso. Entonces, lógicamente, en el paquete también, yo creo que de propuesta, nosotros no podemos ignorar que esto tiene que ser una tarea colectiva, tiene que ser una tarea participativa, tiene que ser una tarea de muchas aficiones. Afecta a todos, al final, afecta a todos los actores económicos, afecta a todos los integrantes de la sociedad y tenemos que controlarlo de alguna manera porque no puede ser una espiral sin fin. Hay otra cosa que yo pienso que hay que tener muy en cuenta que no estamos aislados del mundo y ese efecto que nos arrastra del resto del mundo nos está afectando que entren divisas al país y que esas divisas puedan cambiarse a unas tasas de cambio en los mercados informales que son cuatro veces más de lo que está en el mercado informal, nos hace a los productores que generar un dólar o un MLC nos cueste probablemente el doble o más del doble del cambio oficial y a las empresas que podemos producir que podemos generarlo no todas pueden generarlo no todas tienen la capacidad la entrada en los mercados de divisas etcétera pero las que podemos generarlo porque tenemos productos aceptables productos que vender en esos mercados nos descapitaliza en moneda nacional para generar una divisa y a la vez entonces por supuesto la divisa tiene una capacidad de compra en los mercados externos o en los mercados nacionales pero nos reduce la posibilidad de movimiento entonces hay que pensar primero que eso que es una situación que nos afecta a todos y que tiene una solución conjunta que hay que concertar hay que ver porque es un acto de vender y comprar en cada uno de los sectores y de los actores económicos de manera responsable de manera justa y tratando de yo pienso que es un al final es un vicio de nuestro sistema socialista presupuestado y subsidiado de muchos años de que no se sabía cuáles eran los costos y todavía es muy común es muy común en todas las empresas tanto estatales como privadas como cooperativas que no se sepa cuánto cuestan las cosas y tenemos que saber cuánto nos cuesta producir para entonces llegar realmente a un precio justo de cada una de las saberlo antes de producir no que no pase lo que veíamos en el reportaje y no saberlo para hoy necesitamos una gestión estratégica de costos tenemos que saber ir calculando ahora que estamos en fase de construcción del plan y el presupuesto tenemos que ir pensando y hay técnicas para eso y hay modelaciones para eso que permiten ir sabiendo aproximadamente con los datos que se tengan a mano cuál puede ser el comportamiento de los precios y entonces ajustar desde ahora no ajustar cuando ya estamos en medio de una espiral hace falta un mayor control porque si hay estrategias bueno porque no las estamos empleando hay una idea que hace rato que estaba a ver la empresa socialista tiene una responsabilidad social altísima en todo el proceso y está está careciendo en este momento pareciera que está careciendo la empresa socialista porque tiene ciertas potencialidades que los otros sectores no tienen porque es el papel social de la empresa socialista como ente principal de la sociedad la empresa social debe buscar que en los precios que ella ofrece haya un apalancamiento y quédale hacia abajo los precios y no ponerse a competir a competir a mercado a oferta y demanda porque o sea tiene que está difícil la pelea o sea no es ponerse en el mercado a competir con este y ellos subir los precios a los niveles que están y se puede hacer y se puede hacer bien la pelea es complejísima hay muchas estrategias por ejemplo si usted tiene un grupo de productos que son estrellas entonces usted saca algunos de los costos indirectos y lo pone y lo pone en el de otros productos que no tienen tan rápida venta y mientras tanto entonces está ayudando a que estos bajen porque le está quitando cuando usted los vende los puede vender relativamente más barato en algún momento entonces mueve inventarios lo pone al precio y recupera no necesariamente un incremento en los precios de los productos genera mayor productividad yo recuerdo una vez en una empresa productora de leche cuando se incrementó el precio de 0.30 centavos a un peso eso estamos hablando principios de los 90 que le pregunté a un administrador ahora que aumentaron que triplicaron el precio vas a producir más y la respuesta fue para qué voy a producir más si me están pagando tres veces gracias a mis invitados por sus conocimientos sus opiniones recuerde que nuestra realidad no basta con ser interpretada y descrita sino que juntos debemos participar para transformarla nos vemos la semana que viene para cuadrar la caja cubanos y el timbirichi levantan tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no no olvides al barrendero al maestro ni al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi timbirichi hay nada más timbirichi 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 corre, corre saca tu licencia y montate el timbirichi aprovecha 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 ahora aprovecha aprovecha ahora ahora